Buenas tías, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a empezar súper rápido. La introducción va a ser la más corta de la historia, pero me voy. Dentro de muy poco, por eso solo tengo maquillada esta parte. Me voy a poner mascarilla ahora. Hay muchos productos. Like always and forever. Así que vamos a empezar con el vídeo de productos terminados. ¡Ay, qué calor! Si te gusta esta sección, por favor, házmelo saber en los comentarios. Dime cuál es el último producto que tú has terminado. Normalmente es la que más se ve, pero bueno, no está mal que me lo comentes por comentarios y yo sabía un poco ese feedback. Primer producto que sale de la caja quitar malte, acetona pura. Esto va muy bien para quitar la manicura semipermanente. Yo la utilizo más que para eso, para limpiar la placa de estampación y demás, que ahora mismo si llevo una pues la plaquita con la que se hacen estas cosas, porque yo quito la manicura con torno. Soy muy paciente para utilizar la acetona, pero vamos, también va muy bien para eso. Y nada, pues me he gastado un bote entre que empecé a utilizarlo para quitar el esmalte y después para limpiar la placa y todas las cosas de la estampación. Otro producto que he terminado es la crema corporal Body Lotion de Tulipán Negro de la gama Fresa y Nata. Ha aparecido muchísimas veces en esta sección, en muchos vídeos y de hecho estoy ahora mismo a mitad de otro bote. Yo me he acostumbrado tanto ya al olor que no lo huelo demasiado, pero me gusta mucho la textura que tiene, cómo se siente después la piel. No la noto para nada seca, muy suave y estoy probando otras cremas ahora mismo, de otros olores, de otras marcas y demás y estoy notando la diferencia. O sea, me gusta mucho esta crema. Así que seguiré repitiendo, por supuesto. Otro producto que aparece por aquí lo he estado utilizando durante un montón de tiempo y es la crema de manos de la marca Atrix. Me gusta mucho, la compré en Primor en su momento y me parece que está muy bien también eso, la textura, cómo se siente las manos. Soy un poco obsesa de utilizar cremas de manos y esta me gusta muchísimo cómo me hidrata las manos y cómo la siento después. Así que seguramente volveré a repetir. Ahora mismo tengo muchas cremas porque me compré un montón de cremas de manos, pero cuando se me termine es muy probable que vuelva a repetir con esta porque el precio de dos euros también me parece que está muy bien para el tamaño que trae. Otro bote gigantesco, en este caso de mascarilla. Ya he hablado varias veces de ella, han aparecido muchas mascarillas de esta línea Fructis de Garnier. Es mi línea de mascarilla favorita y en concreto esta, la de plátano es el olor y las características que más me gusta. Me parece que me hidrata un montón, es ultra nutritiva el olor me encanta y perdura en el pelo y junto con la de aloe vera, ahora mismo son mis favoritas. Y he probado la de macadamia, ¿macadamia? Creo que sí, la de papaya, la de sandía y creo que y ya está. Me deja el pelo de verdad muy bien. Yo lo utilizo antes de lavarme el pelo como una horita o cosas así, después a modo acondicionador dentro de la ducha, no para desenredarme porque me desenredo el pelo seco antes de aplicarme la mascarilla, pero bueno para hidratarlo y después utilizo un poquito cuando el pelo está húmedo, tras salir de la ducha. O sea, mucha mascarilla. Otro producto que he terminado totalmente es el serum de youth de vitamina C y E y con ácido hialurónico. Me ha gustado mucho, volvería a repetir con él, lo que pasa es que el precio es un poco elevado y ahora mismo por ejemplo el de Revolution Skincare también me ha gustado bastante, pero no ha estado nada mal, me ha gustado mucho. El dispensador de últimas juraría que no iba tan tan fino pero sobre todo porque se reseca un poquillo el producto. Es verdad que como vemos pues el taponcillo se me perdió, pero me ha gustado, me ha gustado mucho y también tengo que agradecerle que es uno de los productos que ha hecho que vaya ampliando mi rutina de cuidado del rostro, así que guay. Otro producto de rutina, pero en este caso de desmaquillado es el desmaquillante sublime de Flor de Mayo. Este viene con un pack de una toalla, la toalla para desmaquillar, bueno es como una manopla más bien me ha encantado, me ha flipado, es la que utilizo a diario la he hecho de menos cuando estaba para lavar y tengo que utilizar otra de las toallas que tengo. Ahora bien, no siento lo mismo con el desmaquillante, me gusta más el de Primark y seguiré con aquel, no sé si volveré a comprar este si acaso lo compraré por tener otra toalla de esas, porque no es que me haya desagrado pero me ha gustado más el otro. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Una pasta de dientes de Senso Disney todas las que van a aparecer últimamente van a ser así, en los próximos vídeos quiero decir, porque me he comprado muchas de estas. Mi favorita y ya está, sigo repitiendo con ella Otro productito en este caso es un limpiador de brochas de Kiko me lo traje yo a mí misma en el calendario de adviento de 2020 y nada, pues un añito me ha durado, me parece que el tamaño está súper bien para llevarlo en un maletín o para llevártelo de viaje o cualquier cosa, si quieres limpiar las brochas de forma bastante efectiva recargas con otro que tengas un bote más grande y en sí el spray me ha gustado mucho y el producto también. Volvería a repetir con el olor, no me ha gustado tanto fíjate, en eso sí he notado diferencia con el de MAC, pero como MAC testa pues, en animales, volvería a comprar antes el de Kiko que el de MAC Otro producto de cuidado de la piel en este caso es una crema corporal de Ritual de la gama Ritual of Ayurveda. Creo que fue por mi cumpleaños que me hice el autorregalo de un set de esta línea, me encanta como huele y el primer producto que se ha terminado ha sido la crema corporal, la loción corporal. En cuanto a la loción en sí, no me ha vuelto loca es sobre todo el olor. Por textura y demás seguiré repitiendo por esta por creprichos de tener este olor en mi colección de productos de cuerpo, es posible que vuelva a repetir con este. Repetiría antes con una crema que con un gel, por ejemplo así que sí, es posible que vuelva a repetir con la Balancing Body Cream. Producto de rostro terminado, he terminado muchas cositas de rostro. La loción facial hidratante de Cera B me ha gustado muchísimo todo, tanto el envase que es con pan y obtienes la cantidad que quieres, no tienes que estar con el deillo extrae todo lo que puede del packaging, o sea es que no lo puedo ni separar. Después el tamaño no era desorbitado y era cómodo para utilizarlo. La textura de la crema me ha gustado mucho para por la mañana sentía que la piel la tenía hidratada hidratada. Lo voy a repetir, pues posiblemente porque ya digo que me ha gustado bastante la verdad. No para noche, pero sí para día sorprendente porque es para pieles normales a secas y ese tipo de crema yo lo utilizaría por la noche no por el día, pero esta me ha gustado bastante por el día. Si tienes la piel muy seca, quizás esta se te queda corta. Otro producto del rostro sería esto casi que ni se ve de la línea Secret K o creo que también puede ser la marca un contorno de ojos que dice Starting Treatment A Cream Rose Edition o sea, un tratamiento de comienzo para contorno del ojo edición de rosa. Este me lo dio mi amiga Miriam porque lo compró a ella y no le satisfacía sus necesidades y decidió darme lo para que yo probase. Lo estoy utilizando de día y a mí se me ha gustado me he maquillado encima, perfecto no me he maquillado encima, perfecto no sé si volvería a repetir, no sé si tiene un precio imagino que entre 10 y 20 euros juraría que lo ha comprado en YesStyle. Es posible que volviese a repetir porque a mí sí que me ha gustado para contorno de día Una cremita que he tirado entera es una muestra de Clarins Ah no, pues si la he terminado entonces sí que me habrá gustado. Yo para mí que no me había gustado por el olor pero no, esa sería otra. Pero aquí queda producto. Esto es muy raro porque a mí si me gusta la termino entera tiene un tono como rosado y creo que fue por el olor por lo que no lo utilicé porque tiene un olor muy fuerte, muy raro no he dicho ni cuál es. La crema Multi Active Yuge, anti oxidante por todas las pieles. No sé a dónde me vino ni la muestra, imagino que en primor Último producto de tratamiento y vamos con 2 de maquillaje. El último producto de tratamiento es que terminé un botecito entero de aceite para las pestañas, bueno aceite de ricino básicamente. Lo he utilizado para las pestañas, me ha gustado bastante no lo he vuelto a utilizar a rellenar porque el bote este está como manchadillo y no tengo otro para rellenarlo si no lo habría hecho. Yo me lo aplicaba todas las noches y bueno, pues hidrata la pestaña y cuida también de esa zona volveré a repetir, bueno es que el bote lo tengo entero era muchísima cantidad. Me quedo sin batería, todo son señales He terminado, que no sabía absolutamente nada, el lápiz de ceja de Technique el que tenía una mina redondita que de hecho se acaba de caer ahí el último trozo cuando lo probé la primera vez dije que era un tono bastante cálido pero teniendo el pelo de este color naranja me ha gustado bastante, es un poquito duro pero no sé, yo me las he habiado bien, me ha gustado. No sé si volveré a repetir lo único porque este tipo de formato retráctil y demás trae menos cantidad y se me termina muy pronto. Si lo pillo a buen precio pues seguramente sí. Y por último una máscara de pestañas super mini winnie, super cookie de Benefit la Roller Lash, esta máscara de pestañas la tuve en tamaño grande que la tengo por ahí, la he tenido en pequeñita me ha gustado mucho, ya se me ha secado porque tenía bastante tiempo y no volveré a repetir básicamente porque Benefit testa, si no es posible que sí, aunque me gusta más la de Ria, me encantaría haber podido probar la Magnetic esta nueva que sacaron pero como testa pues no la vamos a probar señores. Esto es todo lo que había en la caja sin batería y sin tiempo para mucho más, pues me decido de vosotros, espero que te haya gustado el vídeo aunque hoy haya sido super mega ultra express, no quería dejar pasar la oportunidad porque ya se me estaba acumulando las cosas fuera de la caja, de hecho tengo tres cosas ahí esperando para ser las primeras colocadas aquí. Está muy bien gastar muchas cosas así que estoy muy orgulloso y muy contenta. Hasta el domingo que viene, que va a ser una muy buena y calurosa semana. Hasta luego y y y y y y y y y